Para la edición número 33 de Colombia Moda, cerca de 400 expositores tendrán la posibilidad de hacer negocios con más de 10.000 compradores. La tasa de cambio actual del dólar vuelve aún más atractiva el hecho de poder cerrar negocios y hacer exportaciones. Es por eso importante para los expositores encontrarse con esos compradores, especialmente de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú, de Centroamérica, y poder hacer negocios. Entonces, recordemos que no todos los negocios se cierran en la feria, sino que hablamos de expectativas de negocio y de que de esa forma podamos tener cifras de exportaciones de moda incluso superiores a las que proyectamos. Un porcentaje de los insumos que utilizan los empresarios del sector son importados y debido al alto costo que han tenido las materias primas por el alza del dólar, los negocios que se cierren pueden no dejar tantas ganancias, sino más bien equilibrar la balanza. Lo que se tiene aquí es que pueden superar o recuperar parte de las pérdidas que se tienen con un dólar tan caro para importar. Entonces, digamos que quedamos a ras porque finalmente estás produciendo más costoso. Pero si sacamos a exportar más, pues entonces vas a tener más ventas. Con los cerca de 30.000 visitantes que se esperan para la feria a un alto porcentaje provenientes de otro país, Medellín sentirá el impacto positivo del precio del dólar. Mucha más gente, les sale mucho más barato para ellos estar en la ciudad, en un país como Colombia, con una tasa de cambio tan sugerente para ellos. Entonces es muy fácil para la ciudad recibir esa divisa que en este momento es tan apreciada. Y la tasa de cambio para ellos es supremamente barata, por eso es que estamos viendo ocupaciones casi del 100% a nivel hotelero. El 50% de las exportaciones de moda colombiana llegan a Estados Unidos. Actualmente, marcas y comercializadores de este país están buscando nuevas fuentes de suministros debido a la crisis relacionada con el COVID-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia.